Bien, nos encontramos en el pabellón municipal de Alcañiz, donde a partir de este martes precisamente se han abierto parte de sus instalaciones bajo techo. Completamente se han abierto la piscina municipal, la zona de la pista azul, el pabellón central y también el pabellón de hockey y de patinaje. Por supuesto, estas instalaciones se abren en principio solamente para abonados y también con una serie de medidas de seguridad e higiene como dicta la ley. Vamos a hablar un poquito de todo ello con Laura Clavería, trabajadora aquí del servicio municipal de deportes. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Como tú dices, la semana pasada ya se abrieron las instalaciones al aire libre y desde hoy, 26 de mayo, se han abierto las instalaciones interiores. Todo ello porque Aragón ya está en la fase 2 de desescalada. Es necesario hacer uso de las instalaciones con cita previa, tal como dice la legislación. Y a partir de ayer ya se habilitó un sistema online que facilita a los usuarios que puedan hacer esas reservas tranquilamente desde sus casas. Para que la gente no tenga problemas para hacer la reserva previa, se ha habilitado ese sistema online y tiene que acceder a través del enlace deportes.alcanif.es. Como dice la orden ministerial, nos limita el aforo al 30%. Entonces, de momento, hasta nuevo aviso solamente permitimos el disfrute o la entrada a las instalaciones de las personas que son abonadas. Pueden venir dos personas a jugar a baloncesto, pero siempre que se respeten las medidas de seguridad, la distancia de dos metros, que no haya contacto físico, por el hecho de, por ejemplo, una persona lanza canasta, el móvil sí que lo comparten y automáticamente la posesión del balón pasa a otra persona. Entonces, no hay contacto físico. En piscina, pues las medidas de higiene, pues, bueno, tampoco son realmente muy distintas, porque el agua, eso que les quede claro a los usuarios, no es gran problema porque tiene poder desinfectante. Entonces, se ha limitado, como la ley dictamina, a una persona por calle, en el caso de piscinas climatizadas. Se ha habilitado dos vestuarios, el 5 para las féminas y el 6 para los hombres, sin utilizar las duchas de los vestuarios. Simplemente allí la gente se cambia de ropa. Existe en toda la instalación dosificadores de jabón y de gel hidroalcohólico y también pulverizadores para desinfectar las superficies que puedan estar en contacto con nosotros o con nuestras pertenencias personales. Y esas pertenencias personales, que tampoco pueden utilizar las taquillas, ya las llevan consigo a la piscina y allí se han habilitado unas zonas para que la gente las deposite. Se limpia a primera hora de la mañana, antes de la apertura de las instalaciones, y luego hay una limpieza y desinfección a mediodía, y luego hay otra a media tarde, y luego nos exigen tres limpiezas y desinfecciones al día. De momento no hay fecha prevista para el gimnasio, sí que hay cierta demanda por parte de los usuarios, pero hay que tener en cuenta que es una instalación un poquito más delicada, por el hecho de que se manipulan máquinas y material, mancuernas y demás, que exigen mayores exigencias de limpieza y desinfección. Entonces, pues los usuarios que tengan paciencia, que ya estamos un poco en ello, pero todavía no se abrirá. Igual que las piscinas de verano. La intención del ayuntamiento y del equipo de gobierno es abrir las piscinas, que esa intención no parece estar en otros municipios, y bueno, en ello estamos trabajando. ¡Gracias!